Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, hoy os traigo un mazo de estándar que puede parecer a primera vista un memedec, pero nada más lejos de la realidad, es un mazo bastante competente que yo creo que podría dar bastante de ahora en estándar, podría convertirse incluso en un tier 1, mucho mejor de lo que pueda parecer como os digo. No os dejéis llevar por la primera sensación de ver, sobre todo lo que más llama la atención que lo veis aquí en primer plano es la hazaña en ferro risco y no es tan terrible. Os voy a dejar debajo del vídeo, como siempre en la descripción, el listado completo de este mazo, exportar a Magic Arena para que podáis probarlo, jugarlo, etc. Y como veis el nombre es IZRAMP, es una combinación de colores nada habitual para el rampeo, rampeo generalmente utilizamos la palabra RAMP para referirnos a mazos que pueden generar maná adicional, de acuerdo, de una u otra manera, resumiendo. ¿Cómo generamos maná adicional? Obviamente hazaña en ferro risco, te permite jugar mucho antes un Ugin, que Ugin a veces toca mesa y gana la partida automáticamente porque muchos mazos no pueden ni siquiera quitárselo del medio. También te permite jugar cartas como Magma Opus, igual de coste 8 también, pero vamos, el Magma Opus en sí realmente se suele jugar como acelerador. Lo descartas, pones una ficha de tesoro y lo vas a agradecer. También tenemos, aparte de la carta es brutal, o sea, cuando la juegas es brutal, es un 1000x1, es un ultimátum a velocidad instantánea, podríamos decir. También podemos acelerarnos con los 4 dictados prismaris, que también ponen ficha de tesoro, así que como podéis ver, el mazo tiene cartas muy buenas como el Magma Opus o el dictado prismari, que hace 4 cosas distintas muy útiles, que también sirven para poner fichas de tesoro y acelerarte y poder jugar lo antes posible Dragón del Puente Dorado, del cual llevamos 4 copias, es tu principal Ugin Condition, que cuando entra en juego y ataca ya pone otra ficha de tesoro, que además hace que en el doble de maná, o sea, es decir, es brutal esta carta en este mazo, en cuanto ataca ya se puede más o menos proteger a sí mismo. Y qué más que no haya dicho todavía, vale, os he hablado de toda la manipulación, os he hablado de la aceleración de maná, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué llamamos? Protección, protección contra mazos de criaturas, un par de estrondos de aplasta cráneos, que los podríamos contar como tierras, un par de profecías del fuego, que además te manipulan un poquito el mazo. También nos protegemos con una copia de negar, una copia de golpe al tanero. La verdad es que aquí los counters podéis modificarlos un poco a vuestro gusto. Dos desactivación de jugar, que son también tierra, de hecho la mayor parte de las veces los vas a jugar como tierra estas cartas. Dos copias de SDI a venir, un counter hard counter de verdaderos de toda la vida, eso sí se puede profetizar, de modo que podría llegar a costar dos perfectamente. Y gigante aplasta huesos, que bueno, es un 2x1 muy eficiente, matas una criatura pequeña y luego pones una criatura grande en mesa para seguir bloqueando o atacando. Y intervención dracónica como remo almasido para criaturas pequeñas, que además de hacer daño, si la criatura va a morir, la exilia. Cosa muy buena contra criaturas como por ejemplo Anax. La idea es que te descartes de alguna manera, por ejemplo, Magma Opus, Azaña del Ferrorisco, que tengas cartas de costes 8, 4, costes altos, para poder exiliar con la intervención dracónica una carta de coste alto y poder matar todas las criaturas que haya en mesa. Y luego por último llevamos un par de copias de Boy Diagonas, porque Boy Diagonas, a ver, no nos engañemos, el formato sigue estando más o menos dominado por los mazos de Bribones. Esta carta es muy buena contra Bribones, es buena en general, de acuerdo, en este mazo funciona bien. Es un mazo que tiende a vaciarse la mano muy rápidamente, porque te descarta los Magma Opus, por ejemplo, porque haces Azaña del Ferrorisco, con lo cual ya estás perdiendo una carta solo para generar maná. Este mazo se vacía muy rápidamente la mano y Boy Diagonas desde el cementerio, desde la mano te vuelve a rellenar la mano, te vuelve a poner 3 cartas en mano, volviendo otra vez al juego. Como digo, los hunters que llevo son estos, que son los que os dejo debajo del vídeo, en la descripción, en el listado completo de la braja. Y es un mazo que lo estuve jugando la semana pasada en Best of 3. Hicimos un torneo en el canal, en directo, en Twitch, tenéis el enlace debajo del vídeo, en la descripción, a mi canal de Twitch, donde hago los directos todas las noches. Twitch.tv barra magicblock.tk, por si no os habéis pasado nunca, pasaos por ahí, seguís el canal, le deis a seguir, que no cuesta nada, os paséis algún día a saludar y todo eso, y ver algún directo. Y estuve jugando un día de testeo, de prácticas, al mejor de 3 partidas, con el banquillo que tenéis aquí a la derecha, y luego al día siguiente lo jugué en torneo. Y bueno, el resultado fue bastante bueno, ganamos muchas, muchas partidas con el mazo, pero no quiero revelaros nada más, así que os voy a dejar con las partidas para que las podáis ver y disfrutar del mazo. Venga, buena mano. Ya solo falta que ganemos una partida. Jugamos contra un mazo de Giorion, eh, cuidado. O sea, es decir, no es un emparajamiento fácil. Este golpe al tanero contra un mazo de Giorion puede ser muy importante. Tenemos que jugar con él. Vale, sale acelerándose, nosotros también. Ojalá jugas un tomo pierdementes o algo así. Vale, ha salido muy bien él con este cultivar ahora también. Vale, yo creo que es un buen momento para robar 2 y crear ficha de tesoro. Dos daños no van a cambiar la partida. Vale, no hemos robado tierra, eh. Tenemos la ceña en Ferrorisco. Creo que... Si robamos tierra podemos jugar el Ugin. Que nos lo puede destruir, porque tiene cartas para destruirlo. Me voy a descartar el gigante aplastabuesos, que no es especialmente bueno. Y la desactivación de jugar... Vea, va. Porque con el golpe al tanero es posible que sea suficiente. Vale, nos hemos forzado a hacer esto. Como digo, podría hacer el Ugin, pero como es una Sulta y Ultimatum, lleva la saga esta. La saga que destruye permanentes. Ya sé que la jugada que he hecho es bastante ineficiente. Pero bueno. No quiero hacer un Ugin ni que me lo mate. Y Reis Armin. Madre mía, 10 meses también de suscripción. Muchas gracias, Reis Armin. Importantísimo apoyo. Te voy a dejar un cofrecito de Stream Loots de la colección básica de regalo en tu cuenta. Ya lo tienes ahí. Muchas gracias y mucha suerte con el cofre. Sabe que tenemos... Sabe lo que tenemos. Resumiendo. Este robo... No está mal. ¿Qué hacemos? Vamos con el Ugin. Tiene 2 y 2, 4 y 2, 6. La cuestión es que tiene mana suficiente. O sea, que tenemos 6 y 3, 9. Podríamos hacer el Ugin, ¿vale? Pero entonces no nos quedaría mana para contrarrestar el ultimátum. Y tiene 2, 4, 6 de mana. Más el refugio del South of the Lovera. Así que simplemente me voy a quedar enderezado y ya está. Afurra pregunta que si hay algún día que juegue draft. No hay días concretos que juegue draft. Generalmente juego draft cuando sale la nueva colección. Así que bueno, no quedará mucho. En 3 semanas estamos jugando draft otra vez. Y bueno, Reis Armin primero 10 meses. Y ahora Rafa Toi también. Muchísimas gracias. Ah, el tema del japonés. Se me había olvidado. Voy a poner este en japonés, ¿vale? El juego. Y las dos siguientes también. No, en español no. Japonés. ¿Cuál es japonés? Esta, ¿no? La otra es coreano. Pues Rafa Toi, muchísimas gracias por esos 5 meses. Se me había olvidado. Tenía una cabeza... Rafa Toi, ya tienes ahí tu suscripción. Tu cofre de regalo por la suscripción. Y el zas en toda la boca, no sé quién lo ha hecho. Esto hace daño a todo lo que no sean dragones, ¿verdad? O sea, le podemos matar al Jorion. O sea, que nos vale. Tengo algo de coste 5. Ah, sí, tengo el este, sí. Quiero decir que no me importa el Jorion porque tenemos un removal para él. Podemos matarlo. Exiliando esto hace 8 de daño a cada criatura. No es dragón esto, ¿no? Vale, no es dragón. Menos mal. Vale, tenemos 8 de mana. Pero obviamente me voy a quedar enderezado para hacer el golpe al tanero. Y de cada noche de vida. Por tanto, tenemos la tierra esta para ganar la partida. E incluso hasta el Ugin. Creo que está ahí, ahí. Ey, Javi SR, muy buenas noches. Bienvenido. Cromo, buena nit también. Bienvenido. Arquetias, buenas noches. ¿Qué es esto? Un acto desalmado. Nos mata. Nos mata el dragón. No tenemos un counter para esto. Tenemos un counter para cosas caras. Acto desalmado. Vosotros sí lo veis, ¿verdad? El juego, pasáis el cursor por encima en PC y el navegador os pone el nombre de las cartas, al menos en inglés. Pero a mí yo todo lo veo en japonés. Pues, Moipoi, buenas noches. Que alguien ha gastado una carta de streamloods que me obliga a ponerlo todo en japonés. Y así es la vida. Todo en japonés. Podría haber gastado dos fichas de tesoro para poner contadores aquí. No se me ha ocurrido. Habría sido buena opción. El Valky este no hace nada. Nos ve la mano, pero ya la había visto antes. Vale, tenemos 5 y 5, 10 de maná. Ah, sigamos con el Ubin. Venga, vamos allá. Le hacemos 3 daños a él. Lo dejamos ya a 5 de vida. De modo que el siguiente turno lo dejaríamos a 2. Tenemos counter para cosas gordas, pero para nada más. Él sabe que lo tenemos. Vamos a ver qué parece hacemos, ¿no? Si ganas así, es para ponerte un templo. Pues, o sea, o ganamos así o no ganamos. Esto ya está bastante mal. Estamos al límite. Ey, Zaren Ventusi. Buenas, ¿qué tal? Ey, Gortrak. ¿Qué pasa, Gortrak? Buenas noches. Qué alegría verte por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Aquí el rival que ha hecho. ¿Se ha olvidado de la tierra? Tendrá un removal para la tierra, supongo. Se olvidó de la tierra. Solo tenía que dejar el Valky para bloquear y no habría perdido la partida. A este mazo creo que no le importa demasiado el no salir. Pero obviamente siempre importa el no salir. ¿Molaría salir alguna? Zambi, lloros MTG. No, no, no es un lloro. Es una... Es un dato. Es un dato que recalco. Es simplemente un dato. Es que es un hecho. Si fuese un lloro, habría estado llorando desde la primera partida. Pero es que es un hecho. O sea, es un hecho que comprobáis noche tras noche. Que no es un lloro. O sea, es decir, es... ¿Veis cómo no salgo nunca? Por increíble que parezca. Y es cierto, ¿eh? Es que es sencillamente cierto. Lo veis noche tras noche. No es... Ah, mira cómo se queja porque un día no ha salido ninguna partida. No, no. Es que es día tras día, noche tras noche. Lo veis aquí en directo. Y es súper extraño. Que salgo un 10% de las partidas. Día tras día, de forma sistemática. Y luego en los vídeos de YouTube igual. Hoy he subido un vídeo de YouTube. He jugado cuatro partidas. No salió ninguna tampoco. No lo entiendo. No sé qué ocurre con este... Estadísimo. Es increíble. Vamos a meter el templo. Ahora es un buen turno. Tenemos en mano varias tierras más. Rogues. Podría ser una rogues. El mazo del rival. Que no lleva el Urrus. Y por tanto lleva el rogue este. Que tiene vínculo vital. Toque mortal. Ese bicho que es así tan... Que gana ataque igual a la cantidad de cartas distintas... De tipos distintos en el cementerio. Es verdad que no suelen jugar esto. Esto es muy raro. Pero a ver. No suelen jugarlo. Pero por poder pueden jugarlo. De momento nada se lo impide. Vamos a aprovechar de jugar esta tierra gira. Este turno sería muy raro que la fuésemos a necesitar. La única posibilidad de jugar dos hechizos este turno sería... Profecía más se veía venir. Pero es muy raro que ocurran esas dos cosas. Es una expert de control. Es una expert de destrucción presagiada. O algo por el estilo seguramente. Es una expert de destrucción presagiada. Así que este counter aquí está bien. Tenerlo a mano todo el rato. Llevan artefactos. Aún así... Le va a hacer dos daños. Para castigar y poner ficha de tesoro. Podríamos robar y descartar. Pero con la mano que tenemos tampoco... Creo que robar y descartar fuese a ser especialmente bueno. Y Egmont82. Muchísimas gracias. Gracias por esos... ¿Cuántos son ya? Cinco meses de suscripción al canal. Muchas, muchas gracias. Te dejo tu cofrecito de Streambloods. De la colección básica. De regalo. En tu cuenta. A ver. ¿Por qué no te... ¿Por qué no te encuentro en Streambloods? Ah, vale. Ya está. Ya lo tienes ahí. Muchísimas gracias, Egmont. Gracias por esos... ¿Cuántos meses eran? Cinco meses de suscripción aquí al canal. Te he dejado el cofre de Streambloods. De la colección básica de regalo en tu cuenta. Y nos falta un mana... He jugado tierra, ¿verdad? Sí, he jugado tierra. No, este turn no hay que pasarlo. Hay que pasarlo porque está enderezado todas las tierras. Pueden ocurrir muchas cosas. No tengo prisa. O sea, no tengo tanta prisa todavía. Vale. Voy a pagar tres vidas. Creo... Aún así. Creo que meter ya el dragón es un poco forzado, ¿no? Pero es que en algún momento hay que empezar a mover aquí... Vamos a meterlo. Venga, va. Yo creo que en algún momento hay que empezar a mover la... La partida. Si tiene counter, pues que lo contraré este. Me vale. Y si no, pues que lo mate. Y nos pone una ficha de tesoro más en mesa. Y Nicolás, muchas gracias por ese follow. Bienvenido, bienvenido también. Tiene seis cartas en mano. Me sorprende que no haya ni contrarrestado ni matado este dragón. Es raro. Podríamos... Podríamos hacer azaña en Ferrorisco Bugin ahora mismo, ¿eh? No lo voy a hacer. Pero podríamos haberlo hecho. Porque estoy muy loco. Vale, ahora sí que lo intenta matar. Yo creo que lo voy a dejar morir. Le dejamos robar dos cartas. Lo dejo morir porque, a ver, es posible que nos juegue alguna cosa más peligrosa. Y quiero conservar al menos un counter en mano por si acaso, ¿no? Y a ver si le forzamos a que se gire como se está girando ahora. Reloj a la medianoche. Me vale. Se lo podemos romper. Voy a jugar con calma, ¿vale? No lo voy a romper a final del turno. Ni en mi turno. Lo romperé. Seguramente en el suyo. Y Egmon Lodar, que juega la OTR. La misteriosa OTR que nadie sabe lo que es. Quizás sea un buen momento. Para rompérselo, ¿eh? Le voy a destruir la cosa esa. Le voy a hacer dos daños y le voy a romper el reloj. Maná tenemos bastante. A ver, le quedan dos de maná, por cierto. O sea, podría tener un counter. Y contra estar el delitado Prismar. Y si gasta un counter ahora, tampoco está mal. Estaría yo más tranquilo el siguiente turno con el se veía venir. Negar. Es curioso, ¿no? Tenemos tres, cuatro, siete y tres, nueve. Jesús 500 dice, no es por ser tóxico, pero en el arena. Yo salgo todo lo que no sales tú, sobre todo jugando desde el móvil. Te quedas tú mis salidas. Y sigues contando. Y la S-17 es camino. Muchas gracias, Jesús. El mejor mensaje de la noche. Supongo que nos lo va a contraestar o nos lo va a matar después. O sea que... Y el car con la carta de la tortuguita sorteo... ¿Por qué sorteo? Wow. Vaya cacho de inventario de roba tres ya, ¿eh? Es buena esta carta. Es buena esta carta. Y Arian López, muchas gracias por ese follow. Bueno, si lo contraré está, será por algo. Tendrá otro counter. Negar. Bueno, tiene tres manadas, ¿no? Lo que sí que es muy probable es que siendo una expert de control, es muy probable que tenga algún removal y nos mate automáticamente este Ugin y no hayamos conseguido nada. Entonces, aquí la cuestión es que como estamos muy al top deck, tenemos que robar algo. Un buey, un buey de agonas, estaría bien. Tú lo de counters, no pensé que él llevase tantos. Es que no es una expert de destrucción presagiada. No es de destrucción presagiada porque no llevaría el reloj a la medianoche. Es una expert de control, de counters y no sé qué más. Uh, vaya top deck, ¿no? Vaya top deck. Ojo, que el siguiente turno hacemos definitiva de Ugin. Y definitiva de Ugin es mucho. Es victoria, ¿eh? El reloj es contra Rogue, será contra lo que sea. Pero la cuestión es que no lo llevaría si tuviese destrucción presagiada. ¿Le llega para hacer el reloj este turno? Sí, llegar le llega. Se tiene que girar, pero le llega. Tiene que gastar mucho mana. Y nos vuelve a dar turno. Vale, saca el mana. Llegamos al 12. ¿Por qué no he profetizado esto? No se me ocurrió el turno anterior profetizarlo. Es que como tenía pocos contadores, no pensé en que fuese a llegar hasta ahí. Me he confiado. Buah, roba una. Y Jesús con la carta del supercalifragilístico espialidoso. Es verdad, creo que aún debes sorteos del otro día. Sí, pero a ver, os cuento. Es que al principio del directo, Nano gastó carta de streamloods que impide hacer sorteos en lo que queda directo. Al principio lo ha gastado. Está puesto aquí. Está puesto ahí abajo. No. Allí abajo. Y si alguien invoca un sorteo o un regalo de cofres, lo triplico. Los sorteos los haremos mañana. Aquí no hay que complicarse, ¿no? Un menos 10 siempre está bien. Vale. No hemos tenido mucha suerte. Pero tampoco está mal, ¿eh? Y el card dice tongo. Un poquito de tongo, sí. Vale, tenemos un negar y un se veía venir. Poca broma. Y un magma opus. Y una zanian ferro risco. Guau, tenemos muchas cosas. 4 y 4, 8 y 2, 10. 11 de maná. Y le quedan 5 de vida. Es que creo que no tenemos que hacer nada más que esperar. Y tenemos además la tierra que también ataca. Creo que la partida está sentenciada. ¡Toma! Me ha dado mucha satisfacción ganar esta partida. Porque era un emparajamiento complicado. Y el rival ha robado muchísimas cartas. Y todo podía aparentar que nos estaba ya cogiendo la partida por la mano. O sea, que tenía mucha ventaja, ¿no? Y no. Bueno, la mano es curiosa, como mínimo. Vamos a ver qué podemos hacer con esta mano. Mono white posiblemente, ¿verdad? No, no es mono white. Bueno. ¿Sabéis qué? No sé por qué siempre que juegan el espíritu del clarín. O lo juegas tú o lo juega él. Siempre que lo juega alguien. El rival siempre hace montaña, gigante aplasta huesos. Siempre. Siempre. El 100% de las veces que veo esta carta, el 100% de las veces muere al instante. Sí, una verde-blanca de hechicería. No. Es Naya. Ah, es una Naya tokens, Naya espíritus, como la queramos llamar. Vale. Nos acaba de indicar el rival. Que tiene un 1-1 en mano, ¿vale? Tiene un 1-1 en mano. ¿Qué es lo más inteligente ahora? Estamos cerca de Lugin, ¿vale? Puede parecer inteligente jugar el gigante aplasta huesos, pero tampoco creo que sea la gran jugada este turno. Voy a jugar el templo ahora. Para no tener tierra girada más adelante. ¿Vale? Y además, adivinar antes. Este ataque de 5 me lo voy a comer sí o sí, aunque juegue el gigante aplasta huesos. Uff. 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 ¿Qué tiene aquí? Guau. No tiene el 1-1 todavía, ¿eh? Por siguiente turno, Azana en Ferrorisco, Ugin y barremos la mesa, ¿no? O sea, es decir, la partida está ahí. Y Jesús canjea la carta de invocas un sorteo de un cofre en el chat que se triplica. Venga, vamos a hacerlo ahora mismito. Sorteo. Bueno, en cuanto acabe esta partida, ¿vale? Tenéis dos o tres minutillos. Oh, no. Matopeya. Qué mala suerte. Jo, es verdad, sí, lo ha sacado, ¿no? Lo ha sacado con el enfrentamiento de los escaldos. No me había fijado. Lo había sacado. Y Jesús canjea esta carta. Doplica el efecto objetivo de la carta anterior, que no es legendaria. Pues nada, habrá que gastar el counter en algo, ¿no? Nos ha ganado. Solo con esto. Nos ha quitado Ugin. Con lo cual tardamos un turno más. Tendríamos que robar una tierra. Ah, no. Sí, tenemos que robar tierra. A ver, tenemos 3 y 2, 5. Y Zambi también canjea, duplica el objetivo de la carta anterior, que no es legendaria. 3, 6, 12. Venga, pues 12 cofres de stream loot sorteamos después de esta partida. 12 cofres por el doble duplicado que habéis hecho. Un sorteo de 12 cofres de stream loot de la aparición básica. A ver, 6. Y 3, 9. Tendríamos que robar tierra, pero vamos a poner ficha de tesoro con esto. Vale, entonces. Yo creo que si ponemos... Me puedo esperar, ¿no? ¿Qué necesidad tengo de hacerlo ahora? 3 y 2, 5. Voy a ver qué hace él. Y en función de lo que haga, tomo la decisión. No necesito matar. Si me pega de 4, me vale. Prefiero robar 2 y descartar 2. Y además me voy a descartar los 2 bueyes diágonas. ¿Ves? Nos hemos comido un ataque de 4. Da igual. Vale. Entonces, robamos 2 cartas. Creamos ficha de tesoro. Es que hay que buscar una tierra. Vale, perfecto. Me descarto los 2 bueyes. Creo que hemos jugado con bastante sangre fría. Tenemos 3 y 3, 6. 7 y 3 y 3, 10. Ugin y hacemos menos 3 con Ugin. Ojo, hemos pagado 10 por el Ugin. Se dice pronto. La verdad es que es un 2 por 2. Al fin y al cabo, yo he gastado 2 cartas y él ha perdido 2 cartas. Pero lo que nos queda... Vaya partida, vaya partida. No había que matar el volador, no había que matar sus bichos. Si os fijáis, he gestionado la situación de una forma muy fría, muy calculadora. Le he dejado sus bichos porque sabía que no tenía agresividad, no tenía el 1-1. Se ha equivocado él. Cuando ha jugado el 5-5, ha dicho, guau, seguro que me sale un 1-1 con el enfrentamiento a los escaldos porque van a salir 4 cartas. Él se le ha jugado a eso, ha fallado y eso le ha costado la partida. Yo creo que ha sido un poco eso, ¿no? Ugin ha costado la moja. Qué caro, eh. Ey, qué pasanina, munchakai. Bienvenido, el machito. Viva tú y tú, pelazo, cacho guapetón. Me he cortado el pelo hoy, ¿se nota? Ey, Red Bermejo, gracias por el follow también, bienvenido. Se me nota, ¿no? Me he pegado un rapao hoy. A Laura le digo siempre, Laura, no me dices nada, me corta el pelo. Ella dice, ¿qué pelo? Voy a hacer calor, sí. Por cierto, voy a volver a recalcar 3 o 4 partidas después, que sigo sin haber salido. Lo recalco, ¿vale? Solamente lo comento. Por si alguien no lo había notado. Hoy me estáis haciendo sufrir mucho con las cartas de Streambloods. Venga, va, me lo pongo boca abajo. Los cascos boca abajo durante 3 minutos o 5 minutos o algo así por la carta de Streambloods. Extraño la pelusilla de domingo, dice Jordan. Supongo que no me puedo permitir el no matar esto. Es que la verdad es que casi todas las cartas que tenemos en mano pueden ser buenas. Quizás... Es que está Exilia, ¿no? Es que esto es muy bueno contra Anax. El dragón... Quizás el dragón podría ser la mejor opción para quitarnos ahora, ¿eh? E intentar ganar vía Wugin. Me voy a quitar el dragón. El mazo lleva 4 dragones. ¿Veis? Os lo decía. El mazo lleva 4 dragones. He hecho bien en devolver el dragón. Que lo hemos dejado abajo, ¿verdad? Sí, ahí está. He hecho lo correcto. Ahí está el Anax. Esta carta es buena, pero ojo, que tiene que haber conjuros instantáneos de coste alto. Tenemos un problema este turno. Me gustaría... ¿Sabéis qué? Me la voy a jugar un poquito. Voy a jugar tierra enderezada este turno. Para poder contrarestar su siguiente hechizo. Tenemos 18 de vida. Nos lo podemos permitir. Caballero de fronte roca. Voy a contrarestarlo. Por una sencilla razón. Para que haya hechizo de coste 3 en el cementerio. ¿Vale? Y podamos exiliarlo con la interrupción dracónica para exiliar este Anax a su vez. Vale. Este es un buen turno. Si juega Magma Opus. Magma Opus ahora es un hechizo muy caro, yo creo. Para nosotros. Bueno, espérate. Que tenemos la hazaña en ferroisco, pero da 7 rojos. 7 rojos más 1 azul. ¿Nos sirve? ¿Nos sirve? ¿Nos sirve el Magma Opus? Tenemos 8 de mana. Siguiente turno con la hazaña en ferroisco. Que no se me olvide que es conjuro. Nos puede valer esta hazaña en ferroisco. O sea, este Magma Opus. Aquí nos ponemos el ataque. Ojalá jugase 2 o 3 bichos. ¿Qué está haciendo que no juega bichos? Ha jugado muy pocos bichos. O sea, no está mal. Esta interacción dragónica va a ser buena. Pero podría ser mejor, lógicamente. La hacemos de 3. Exiliando el se veía venir. No está mal. Pero le quedan 4 cartas en mano. O sea, a él le queda mucha chicha. Lo que pasa es que la hazaña en ferroisco. Más el Magma Opus. Mira, otro Anax. Podríamos hacer dragón este turno. Voy a hacer dragón. Y atacamos. Porque tenemos el golpe de altanero como seguro de vida. Si juega un, yo qué sé, un Thorbran. Filoasco no le llega. Es evidente. El Thorbran. Si es que soy demasiado bueno a veces. Solo a veces. El resto de las veces suelo ser bastante malo. Si jugamos tierra, podemos hacer el Magma Opus en su mantenimiento. Hemos robado la tierra. Buenas noches, Matthew. Me has pillado. Me has pillado un poco despistado. 3 y 3, 6 y 2, 8. Pues sí, en su mantenimiento le giramos el Anax y la tierra. Le hacemos los 4 a él porque estamos muy cerca de ganar la partida. Y le giramos esto y esto. Ah, vaya jugadote. Vaya jugadote. Qué mazo más bueno. Qué mazazo, qué paliza. Le estamos pegando. Tenemos que descartarnos una carta, creo, ¿no? Es robados a secas. ¿Por qué pensaba yo que era robados descarta una? Hay otro hechizo en Caldein. Entonces, hay un hechizo en Caldein que es robados descarta una. Claro, lo estoy mezclando con eso. Es robados a secas. El ultimátum, Icet. Ah, victoria. Victoria merecidísima. Aplastante. Qué paliza le hemos pegado. Qué paliza le hemos pegado a este Mandungas. Pam. Somos demasiado buenos. Demasiado buenos. Amo, no re de. Saliendo él. Pim, pam, pim, pam. Calma, paciencia. Pam, pam, pim, pam, pum. Y Matthew con la carta del supercalifragilístico. Es peligroso. Dice, creo que casi tiras los cascos. Tienes que ser más cuidadoso, hombre. Sí, casi me los, pero por tu culpa. ¿Qué hacemos con esta mano? Es muy arriesgada quedarme una mano de solo dos tierras con este percal. Pero bueno, vamos a intentarlo. Les dice, ¿qué es eso de la carta que está bugueada? Es un chiste. Es simplemente una carta que está estropeada y... La carta buguet es para hacer la gracia, es un chiste. Hay un par de cartas que son así. Una carta que no hace nada y otra carta que está buguet. Vale, dos montañas y no juega nada. ¿A qué nos enfrentamos? ¿A una Big Red? Puede ser. Sí, el Magma Opus nos da una fichita de tesoro. Pirulear tampoco es la palabra. Necesitamos 8 de maná para que funcione. Este negar es clave ahí. Si no juega nada de los dos primeros turnos, a lo mejor se estaba pensando jugar el Gigante de tercer turno. Un Anax es posible que nos juegue ahora. Ah, este no es problema con ese podemos. Tenemos triple Giganta Plasta Huesos, que no está mal. Si robamos tierras ahora, si robamos dos o tres tierras seguidas, va. La bomba. Voy a matarlo. Voy a intentar minimizar la cantidad de daño que recibimos. ¿Podría descartarme el Magma Opus? Podríamos haber hecho esto, esto y el ojo que podemos hacer bugging el siguiente turno. Jesús, 500. Ahí está, la carta buggeada. Jesús la ha gastado ahí. Está totalmente bugged. Si robamos tierra podemos hacer yaugging, pero quizás un bugging tan temprano tampoco tenga demasiado sentido. Va a jugar un buen Gigante Aplasta Huesos. Y Jesús, la carta que no hace nada. Jesús, tienes un arsenal de cartas de Stream Loots. Y para utilizarlas, Ares, tienes que entrar en tu cuenta. Anda, si lleva blanco. Tienes que entrar en tu cuenta de Stream Loots. Y desde ahí es muy fácil. O sea, la buscas la carta y la lanzas. Este bugging de 10. Siempre tenemos que pagar 10 por los bugging. Creo que tenemos la partida bastante a nuestro favor, ¿verdad? De hecho, si robamos tierra... Si robamos tierra podemos hacer incluso el Magma Opus. La verdad es que Triple Gigante Aplasta Huesos contra una Boros. ¿Qué opináis? ¿Hago la cena de Ferrisco y metemos ya el dragón? Puede que tenga Matagigantes. Y la... Ah, vamos a ello. Y Ares. Ahí ya sabes cómo se gastan entonces. La carta que no hace nada. ¿Sabéis lo que pasa? Esta jugada no es... ¡Dios! Pero esto aquí viene. Entonces en una noche no es demasiado. ¡Dimirdez! Buenas noches. Bueno, buenas noches. Estabas desde el principio, ¡Dimirdez! Pero no me hagas esto, mi pobre corazoncito. El dragón está guay en mesa porque nos deja la ficha de tesoro que es mana extra. Y sí, ya sé que he tirado un poco la basura el hazaña en Ferrisco, pero no creo que haya sido mala jugada. Le queda noche de vida, ¿sabes? O sea, si robamos tierra... Hemos robado tierra. Girada. Entra girada. Entra girada. Ah, sí, podemos jugar el Magma Opus, no. ¿Pero qué pasa hoy aquí? Madre mía. Esto no me pasa a mí todos los días. Está bugueado, ¿eh? No es 770, ¿no? El pato ese va a acabar conmigo, dice Katyn. Ojalá. Katyn, mi archi enemigo. Nada, si seguimos sin salir, sí da igual. Es... Es... Ah, es alucinante. Es que es... Es alucinante. 12 o 14 partidas seguidas llevamos sin salir. Y se pape... Otra vez la carta que no hace nada. Te han salido muchas de esas. Es increíble, ¿eh? Yo digo que juegas una más y tampoco sales, dice Paradigma, bien. Acertaste, acertaste. 100% real, no fake. Quiero contrastarle algo de coste 3. Me la voy a jugar. Me voy a quedar enderezado. Y creen buenas noches a buenas horas ya las predicciones. Es posible que se... Es de ganar vidas. El perrillo, no. Es lo peor que podíamos ver. Ah, pues se resuelve. Venga, ya es broma encima. O sea, es broma. Ey Nacho, dice, no saldrás jamás. Seguro si sigue... Vas por las... No sé qué sin salir, no sé cuántas. Millones. Es increíble. Esta es la carta que da miedo. Es increíble esto, ¿eh? Es que es increíble. Es increíble. Le va a dar... Si le da indestructible, no perdemos al gigante. Vale, así sí perdemos al gigante. Es que es increíble porque... Lo normal es que lo hubiese curvado, ¿no? Turno 1, turno 2, turno 3, hechizo de coste 3. Hubiésemos podido aprovechar esto, pero no. Lo que ha ocurrido es que ha jugado... ¿Cuántos ha jugado? Ha jugado dos bichos de coste 1. Aunque aquí otra opción es jugar esto como bicho y ya está, ¿no? Y Nacho, 3 horas sin salir, decía... Es increíble lo que te pasa con lo de salir. Es que es increíble, ¿sí? Les mandé un mensaje, les mandé un correo al servicio técnico, al servicio de asistencia, o como se llame, y no me respondieron. Confirmando que me tienen hackeado. Es la confirmación de que me tienen hackeado. Pfff. Pfff. Fijaos aquí la maravilla que voy a hacer. No, no es una maravilla. De hecho, tiene que meter en la pata para que esto salga bien. Ah, no me llega el maná. Claro, no me llega el maná. Me he intentado aquí montar yo la película y no ha funcionado. Nada, hemos perdido. Es que es imposible. Es que no saliendo nunca ninguna partida jamás. Y esta partida nos ha pillado siempre con esto que no hemos podido usar en ningún momento. Oh, voy a top deck. Vale, ya no me quejo más en mi vida. Yo no me puedo quejar en mi vida. Vaya, no, si es que tiene el perro igualmente. Si es que da igual tiene el perro. Es verdad, no sé. Tiene el perro. Y además tiene el perro Adeternum ya con el Lurrus. Qué asco de partida, eh. Qué asco de partida. Qué asco de partida. Es que no hay nada. Es que no podemos hacer nada. Qué asco de partida. Qué asco de partida. 13, 13, 13, 13, 13, 13. Ahora no dices lo bueno que eres, dice Manu Dragon. Manu, Manu, no me tientes, Manu. Que a ti te puedo pillar en persona. Y además puedo hacerte daño legalmente. Me lo permite la ley. En un ring. Ey, Exode. Muchísimas gracias por esos seis meses ya de suscripción a través de Twitch Prime. Se agradecen un montonazo. Te dejo tu cofrecito de Stringluz de la colección básica de regalo en tu cuenta. Ya lo tienes ahí. Muchas gracias. Mucha suerte con el cofre. Y que sean muchos meses más allá. El medio año, eh. Seis meses. Ni más ni menos. Qué asco de partida. Triple dragón, eso sí. Tres y dos, cinco y uno, seis. No voy a atacar, lógicamente. Si tiene un mata gigantes, podemos contrarrestarlo. Ah, también puede dar protección, claro. Puede dar protección con la Alseide. Y seguir pegando. Es que realmente no hay nada que nos sirva. Nada, no tenemos ninguna opción. Intervención dracónica nos sirve. Si les da indestructible, nos exilian. Y les puede dar además protección contra rojo. O sea, no sirve para nada una intervención dracónica. Nos vale un Ugin. Pero no tenemos maná para el Ugin. Ah, bueno, tenemos maná con el Ugin para el Ugin si atacamos con los dragones, claro. También podemos bloquear con los yermos reptantes, ahora que lo pienso. Claro, tenemos esas posibilidades. Voy a atacar con un dragón al menos, para jugar también el gigante aplasta huesos. Vamos a bloquear con los yermos reptantes, al Lurrus. También, bueno, vamos a ver qué ocurre. Está casi perdido esto. Vale, al Seide le da protección contra rojo otra vez. Nos deja tres. Él gana millones de vidas. El Ugin nos vale aquí también, eh. O sea, Ugin y fuera. Se acabó. Dos y tres, cinco. Y uno, seis. Vale, lo que tengo que hacer es sacármela. No creo que esto no me vale. Es conjuro. Vale, a ver, entonces... Podemos atacar con un dragón. Para poner una ficha de tesoro extra. Tenemos cinco y dos, siete y tres, diez. No me serviría. Pasamos turno. Y a ver si no se da cuenta de que tenemos los yermos reptantes, que los podemos subir a 4-4 y bloquear. Os imagináis que... Ah, no lo ha jugado desde la mano. Ah, bueno, no le sirve igualmente. O sea, no es suficiente, quiero decir. Vamos a ver si se equivoca. Huele, huele a que se va a equivocar. Bueno, no huele a que se va a equivocar. Pero parece, de momento no parece que se haya dado cuenta de que podemos bloquear al Lurrus. Bloqueamos. Y lo convertimos en un 4-4. Se ha equivocado el rival, puede ser. Si tiene un gigante... Un mata gigantes, quiero decir. Sí, bueno. Si tiene un mata gigantes nos lo puede matar ahora. Y nos quedaríamos igual. La cuestión es que al Lurrus ya lo podemos bloquear. Eso es lo importante. Y ya estamos con lo que decía. Si robamos un Ugin, la partida sigue, claro. Voy a ciclar. No, que he hecho, me he equivocado. Ah, no, 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 no me he equivocado. Vamos a ciclar esto. Es para robar una carta. Esto no cuenta como hechizo. No nos llega el maná. Vale. Atacamos con 2 dragones ahora. De tal manera que tenemos 4 fichas de tesoro para convertir esto en un 6-6. Y el siguiente turno sí viene el Ugin. Ah, y si hubiese atacado con los 3... No me llegaba, no me llegaba. Tenía 7 de maná. Con los 3 no me llegaba. Vaya partida. Si conseguimos ganar esta partida va a ser un auténtico milagro. Si se roba un mata gigantes, perdemos. Pero al Sino turno ya sí que viene el Ugin. También da mucho asco. Lurrus, Alseide, Salvador Altruista contra un mazo así de chispas rojo y tal, ¿no? Si tiene un mata gigantes, perdemos. O sea, a lo mejor no lleva mata gigantes, pero debería llevarlos. Sería una pena que perdiésemos ahora, ¿eh? Si va a atacar, supongo que tiene la jugada. No tengas el mata gigantes, por favor. Lo tiene. Si no, no habría atacado simplemente, ¿no? Supongo. No, qué asco de vida. Ah, no. Me ha dejado bloquear. Me ha dejado bloquear, me ha dejado bloquear. Buah, vaya partida. Vaya remontada. Ah, es que tiene otro Lurrus. No sabe la que le viene encima. Atacamos con todo. Ponemos seis fichas de tesoro, jugamos el Lugin, barremos mesa y victoria. Se lo está oliendo. Creo que sabe que ha perdido. Sí, el mata gigantes habría matado nuestros yermos receptantes de 6, 6, 6 que eran. Vaya victoria. Madre mía. The biggest match ever. Creo que el rival sabe lo que viene. Por eso se ha quedado tan parado, ¿no? Se ha quedado muy parado ahora. Sabe que viene el Lugin. A ver si se rinde antes de que hagamos el Lugin incluso. Sería gracioso, ¿verdad? Ah, bueno, es lógico. He atacado simplemente por si acaso me hiciese el Chumblock con Lurrus. Me da igual que gane aquí tres vidas y nos mata el gigante porque vamos a hacer un menos tres con este Lugin. Sí, tú ganas tres vidas. Yo pierdo el mata gigante. Perdón, el gigante. Pero contaba con ellos. Pero contaba con ello. Y ahora veremos cómo el rival se rinde. ¿O no? A lo mejor no se rinde. Menos tres. Coste dos, coste tres, coste cuatro. Es que antes me equivoqué. Hace unas pocas partidas me equivoqué. Oye, está bien puesta la webcam ahí, ¿no? Ahora que lo pienso. No, es que tapo demasiadas cartas. No me había fijado que la había dejado todo el rato ahí muy en medio. Toma, es que hemos ganado un montón de partidas esta noche, pero un montón de partidas muy difíciles, en situaciones muy complicadas, pero muchísimas. Es indestructible, pero exiliar se salta a la indestructibilidad. Es que, a ver, pensad una cosa. Si he podido ganar todas estas partidas en mítico, top 500, top 700, top 800, sin salir ni una sola vez en toda la noche. Sí, es que no hemos salido ni una vez en toda la noche. Es que es increíble. Bueno, pues ahora ya habéis visto el mazo en acción, habéis visto lo que hace, la capacidad de control que tiene. Prácticamente durante esos dos días gané todas las partidas que jugué, literalmente. Os he puesto solamente las mejores partidas de la noche, no todas. Y bueno, lo que demuestra el mazo es que contra agro va muy bien, porque tiene muchas chispitas con las que detener a los mazos agresivos y rápidos. Y luego contra control también va bastante bien. Tiene pocos counters, pero son suficientes en los momentos claves para ganar la partida. Y luego tiene hechizos que si entran en mesa, como el dragón del puente dorado, el Ugin o un magma opus al final del turno del rival o cosas así, también supone casi una victoria contra ese tipo de mazos de control o de combo que nos podemos encontrar. Realmente el mazo me sorprendió, pensé que era un meme deck, sinceramente. Lo jugué por, dije, seguro que bueno no es, pero es divertido. Me equivoqué. Además de ser divertido, también es buen mazo, muy recomendado por tanto. Así que probadlo, jugadlo y os va a dar buenos resultados para estándar. Y además así jugáis algo que es un poco distinto a lo habitual. Ya sé que es una IZ, que lleva dragón del puente dorado, pero lleva azaña en ferro risco, ¿vale? Lleva voy de ágonas de base, lleva intervención dracónica, lleva cuatro Ugins, o sea, no es el típico IZ de dragones. Esto es otra cosa distinta, ¿no? Creo que es original, es divertido, es bueno y sin meterte en jugarlo de siempre, ¿no? Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!